¡Pandapopradio.com! ¿Qué? Eso está padre porque ese tipo de cena no te sube de peso cero calorías. Y cero carbohidratos, sí. Oye, ¿y cómo se llama tu novio? Gerardo. ¿Y qué broma para Gerardo, Mirna? Ah, pues mira, como andas con unos mis quecelitos, sé que todavía sigo viendo a mi ex y X cosa, porque tuvimos un problema. Le voy a decir que, pues, efectivamente no lo dejé de ver, yo tuve algunos severes y que a raíz de eso pues salí embarazada y que tengo un mes de embarazo. Oye, a ver, ¿cuánto tiempo llevas con Gerardo, dices? Cinco meses. Cinco meses, muy bien, ¿lo viste hoy? No. Ok, ¿cómo fuiste? Lo vi ayer. ¿Lo viste ayer? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Carlos. Carlos. ¿Hoy hablaste con él? No, ya no le hablo. ¿Con quién? ¿Con Gerardo? Ah, Gerardo no he hablado más en la mañana. Ok. ¿Y él te ha hablado? Me ha hablado hace rato, pero le dije que no estaba. Bueno, mi mamá contestó y no estaba. Ahora, dime una cosa. Digo, para el día que te voy a dar, tú y él, Eri, tú... No, 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 no. No, 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 no. Sí. Quiere, pero todavía no. ¿Y cómo piensas decírselo? Digo, porque yo tengo una idea que ahorita te la voy a plantear, pero ¿tú cómo piensas decirle que estás embarazada de tu ex? Pues decirle que no lo he dejado de ver, que todavía lo sigo queriendo y que pues en un encuentro hace como un mes, más de un mes, pues pasaron cosas en una fiesta y que a raíz de eso pues salí embarazada y tengo un mes. De hecho, hoy no fui a la escuela y que pues me fui a hacer los estudios y que salieron positivos. Ok, pero tienes que decírselo llorando. Claro. O sea, porque yo no me imagino otro cuadro, porque te preguntaba eso, porque lo que yo le hubiera dicho es que te sentiste mal, que fuiste al doctor, fuiste a hacerte unos análisis y que estás embarazada. En el supuesto caso que él y tú, tú y él, y se iba a poner, oye, espérate, pues ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí tú le dirías, no, espérate, pero no es tuyo, es de Carlos. Y ahí a ti vas con el chorro, ¿ok? Ok, pues como no es nada, pero ¿cómo no? Entonces tienes que decirle eso, decirle, ¿sabes qué? Mira, ya no aguanto más, estoy en mi casa, ha sido un fin de semana mal, no puedo, este, no me puedo concentrar, fíjate que pasó esto, me he sentido mal las últimas semanas, hoy me fue a hacer unos análisis, no fue a la escuela y pues ya no te puedo ver a la cara y ya le dices, resulta que hace un mes y a Carlos una fiesta, una pachanga y... ¡Cámara, manita! Soquito loqui. Pero para esto tienes que escucharte como arrepentida, como... Primero no esperas un embarazo y segundo, lo traicionaste. Exacto, panlita. Ok, por eso tienes que darle una buena actuación. ¿Lista? Me parece, lista. Marcamos. Hola tesoritos, te saluda con mucho amor su amiga Laura León y continúen aquí con nosotros en Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Voy a bromear suavecito. Movistar que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Mirna, lo tengo parado. ¿Le podemos marcar a su casa? ¿Abuelita de Batman? Claro. Esta es su casa. Va, a misión. Hola amor, ¿cómo estás? Bueno. Hola amor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Marqué hace rato, pero no está vacío, mamá. Sí, es que estoy en casa de Brenda. No. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces? No, no. Terminando de hablar por teléfono. ¿Qué tienes? No, no, es que... No, tienes algo mal. Bien, no, es. ¿Te acuerdas que ayer me dolió el esfumado? Ajá. Y supuestamente era por comer. Ajá. Pero es que... Tengo que hablar bien contigo. ¿Por qué, mi amor? Bueno, más que nada ya no puedo verte a la cara. ¿Por qué, mi amor? Pues es que... Ay, ya di lo amor, lo que sea. Pues, ¿te acuerdas que te dije que había dejado de hablar a Carlos? Ajá. Pues, no le dejé de hablar. Y... A todo esto, pues, lo vi en... Hace como un mes en la pieza. Uh-huh. Y... Y entonces, este... La verdad... Hoy no fue a la escuela. Ajá. Entonces... Este... Fui al doctor. Sí, amor. Y después... Tengo... Un mes de embarazo. Sí. Y... Y... Y pues... Hablé hace rato sin Carlos. Uh-huh. No lloré. No te preocupes. Y... Pues... A todo esto... Me voy a ir a vivir con él. Uh-huh. Y... Pues... Este... Ya... Creo que... Perdóname a todos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. O sea... Dice que... Te fallé. Uh-huh. 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 No me vas a perdonar, ¿no? Uh-huh. 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 Entonces... Pues nada más quería decirte... No llores. ¿Por qué lloras? ¿Cuándo somos? No llores, amor Es que tengo otra cosa que decirte No te preocupes No, es que tengo otra cosa que decirte No, bueno ¿Qué tienes que decir tú? Nada, no ¿Qué tienes que decir? De hecho Pues sí De hecho también de esto te quería hablar Me había notado que Ni estaba rara Y por Es que hoy en tu vida de antes Lo vi Lo vi Lo comprendimos el día que vimos el cine Y pues Bueno Y ahorita pues lo dijiste pero Lo estuve pensando allí Y pues Yo te iba a decir eso Que te revisaba tu libertad Ajá Y que pues Te entiendo No, no Pensé que de esta persona No he indicado No, pues sí, amor No te preocupes No, no te preocupes En serio, discúlpame Sí, no, no te preocupes El miércoles El miércoles Cumplimos No, no, no Tienes meses No, no Mira Déjame hablar No, permítame Es que también tenía algo que decirte No, no, no Mira Déjame hablar Permítame Déjame terminar Ajá Bueno O sea, no tengo nada más que decirte Y creo que tú tampoco Bueno, ahorita lo dijiste todo Ajá Bueno Pero ¿Me puedo hacer una promesa? Suquito Locura No manches A mí Ahora sí se enojó No manches Estoy súper enojado Ah, la ma Se le salieron las de San Pedro Es que sí, la verdad Me he amado Y de hecho Desde que estamos en el cine Yo ya había planeado la broma Entonces Creo que nos hemos quedado sin novio Cuéntame un segundo, señores Ya se le salieron las de San Pedro A Gerardo El miércoles cumple meses Y dice que no ¿Cómo terminará esa broma? Treinta y ocho después de la hora ¿Así se chilló en tu novio mierda entonces? ¿Así se chilló en él? ¿Así se chilló en él? ¿De verdad? Sí Es que sí me ama mucho Ay, sí, te ama Ay, pobrecito Del hijo de Calimán Dile que, pues, obviamente Es que te perdone Que no quieras que las cosas fueran así Que lo vas a extrañar Que lo vas a recordar bonito Y que Y que ya no se me va a poner Es un hombre Bueno Un amor A ver Pues es que La verdad Discúlpame, ¿no? No, no, no Perdóname Mira Mira, mira Mira, déjame hablar Mira Esa de La palabra de Perdóname No, sí, perdóname La verdad La verdad es que no quería tenerlo Por la carrera Tú bien sabes que dije que Quería terminar mi carrera, ¿no? Entonces Créeme Te prometo Y Y hasta así Me peleé con él Dijo En tal de recordarte Si Si es mío Le voy a poner Es un hombre No, no Mira Bueno Eso No Es que yo quiero que me perdones O sea Porque La verdad Sí Sí me pasé De Que se activan ¿No? Entonces Mira, Peque Peque Eso De nombre Ya es Es que yo No No Pero yo le quiero Responder Tu nombre Escúchame Peque No, Yuri Te amo No, es que te amo O sea Tranquila Tranquila No, mira No No, Yuri En serio O sea No, perdóname Fui una mala chava No, no Fui la chava que te merecía Ya Ya No 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 Mira Vas a encontrar Alguien mejor que yo Alguien que te valore ¿De qué? Te cuide Y te lo puedo valorar Te lo puedo decir ¿De qué? Man Mira No No digas No, déjame Sí Pero yo quiero que me perdones No, no llore No, no sé No sé por qué Te quede Perdóname No, no sé por qué Te quede Ya Ya Perdóname O sea El miércoles cumplimos cinco meses Y eran los cinco meses de mi padre Sí Y Y Por un Ya los hecha a la basura No Mira Lo importante Es que Te cuide No No Dejame Ahorita estoy fumando Monde Aprende Por una Por un cigarro No No fume Sí Eso le hace daño Eso le hace daño Lo que Por favor Deja de fumar Sí Lo intentaré Pues mira Espera En serio Perdóname De verdad que no No se grababa esto No Yo sé que No se grababa esto En mí Y aparte Con todo lo que Te dijo Tu amigo Paco De cómo soy Mira Yo no vi De eso Yo te dije Yo estoy ya contigo Porque en serio Te amaba Bueno Y Espérame Y si Carlos no se hace responsable O sea Me dijo Que sí Pero No me ha contestado Mira Peque Y Créeme Que Si no se hace responsable Es mejor abordar Yo te recomendaría Que no No hagas eso Peque Pero es que Si no va a tener Papá Es una responsabilidad Muy grande Peque Pues sí Pero si mi bebé No va a tener Papá Pues Mejor que Tampoco Tenga mamá ¿No? Perdón ¿Qué dijiste? ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿Qué qué? Que es mejor Que no tenga Mamá Tampoco ¿Qué? Mira Peque No creo que Si se agarra Me dijo Que sí Que mañana Me espera Fuera de la escuela O sea Ya no Tengo que estar a mi casa Y no voy a Tener No hagas eso Peque Tienes que hablar bien Con tu papá Oye amor ¿Qué? Tengo que decirte Otra cosa No mira Escúchame Primero Espérame Déjame hablar Escúchame primero Espérame No No Escúchame primero ¿Te hablo? No ¿Cómo se haguí el panda show? No No me interesa eso Te estoy hablando A toda máquina A toda máquina baboso Eres un chillón compadre No lo puedo creer Gerardo ¿Eh? No La neta No ¿Sabes cómo chillas? ¿Sabes cómo chillas? Como si fueras una puerta vieja Mira Mira Amor 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 Así estabas llorando como puerta vieja La neta No manches señores pausa comercial Regreso recta final Escuchas Tu show Es el panda show Diez y la hora Panda pop radio punto com Hola Mirna Buenas noches Mirna ¿Cómo estás? Hola bien bien pandita ¿Y tú? ¿Qué haces Mirna? ¿Cómo te pinto esta noche de lunes? Súper bien ¿Y a ti? Bien a toda máquina La neta con un poco de hambre ¿Ya cenaste o no Mirna? No ¿Y qué vas a cenar? Una bromita para mi novio Ándale Fíjate que bueno ¿Sabes qué? Eso está padre porque Ese tipo de cena no te sube de peso cero calorías Claro Y cero carbohidratos Oye ¿Y cómo se llama tu novio? Gerardo ¿Y qué broma para Gerardo Mirna? Ah pues mira Como anda con unos Mis quecelitos De que todavía sigo viendo a mi ex Y equis cosas Porque tuvimos un problema Ajá Le voy a decir que pues efectivamente no lo dejé de ver Que tuve algunos severes Y que a raíz de eso Pues salí embarazada Y que tengo un mes de embarazo Oye a ver ¿Cuánto tiempo llevas con Gerardo dices? Cinco meses Cinco meses Muy bien ¿Lo viste hoy? No Ok ¿Cómo fue? Lo vi ayer Lo viste ayer ¿Cómo se llama? Ajá ¿Cómo se llama? Mi ex se llama Carlos Carlos ¿Hoy hablaste con él? No Ya no le hablo ¿Con quién? ¿Con Gerardo? Con Ah Gerardo no No he hablado más En la mañana Ok ¿Y él te ha hablado? Me habló hace rato Pero le dije que no estaba Bueno mi mamá contestó y no estaba Ahora dime una cosa Digo para el día que te voy a dar Tú y él y tú No quiere pero todavía no Cámara No neta Sí Quiere pero todavía no ¿Y cómo piensas decírselo? Digo porque yo tengo una idea que ahorita te la voy a plantear Pero tú cómo piensas decirle que estás embarazada de tu ex Pues decirle que No 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 Cienzo meses No entiendo No 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 Mira Déjame hablar No Permítame Es que también tenía algo que decirte No 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 Mira Déjame hablar Permítame Déjame terminar No O sea no tengo nada más que decirte Y creo que tú tampoco Bueno ahorita lo dijiste todo Ajá Bueno Pero ¿Me puedo hacer una promesa? Ajá No manches Estoy súper enojado Alama Se le salieron las de San Pedro Es que sí la verdad me ha amado Y de hecho desde que estamos en el cine Que ella ya ha planeado la broma Entonces Creo que nos hemos quedado sin novio Bueno señores Ya se le salieron las de San Pedro a Gerardo El miércoles cumple meses Y dice que no ¿Cómo terminará esa broma? Treinta y ocho después de la hora ¿Así es de chillón tu novio mierda entonces? ¿Así es de chillón? ¿Así es de chillón él? ¿De verdad? Sí Sí Es que sí me ama mucho Ay sí te ama Ay pobrecito del hijo de Calimán Dile que pues obviamente Es que te perdone Que no quieras que las cosas fueran así Que lo vas a extrañar Que lo vas a recordar Bueno Abuelita de Batman Claro Esta es su casa Va Acción Bueno Hola amor ¿Cómo estás? Bueno Hola amor ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Ya me marqué hace rato pero no estaba así ¿Cómo estás? Sí Yo estoy en casa de Brenda ¿Cómo estás? Bien ¿Qué haces? No No Terminando de hablar por teléfono ¿Qué tienes? No Es que No Tienes algo mal Dime a ver ¿Te acuerdas que Ayer me dolió el espumado? Ajá Y supuestamente era por comer Ajá Pero es que Tengo que hablar bien contigo ¿Por qué mi amor? Bueno Más que nada ya no Puedo verte a la cara ¿Por qué amor? Pues es que Ay Ya díame amor Lo que sea Pues ¿Te acuerdas que Te dije que había dejado de hablar a Carlos? Ajá Pues no le dejé de hablar Y A todo esto Pues Lo vi en Hace como Un mes en la fiesta Ajá Ajá Hoy no fue a la escuela Ajá Entonces Este Fui al doctor Sí Y pues Tengo Un mes de embarazo Me voy a ir a vivir con él Ajá Ajá Y pues Este Ya Creo que Perdóname Todo O sea Dice que Te fallé No me vas a Perdonar Entonces, pues nada más quería decirte No llores ¿Por qué lloras? ¿Puedo llorar? No llores, amor Es que tengo otra cosa que decirte No te preocupes No, es que tengo otra cosa que decirte No, bueno ¿Qué tienes que decir tú? Nada, no Mira, de hecho Pues sí De hecho también de esto te quería hablar No había notado que estaba rara Y por eso Estoy instruido de antes No No Lo vi, lo vi Lo comprendimos el día que vimos al cine Y pues Bueno Y ahorita pues lo dijiste Pero Lo estuve pensando Y Y pues Yo te iba a decir eso Que te revisaba tu libertad Ajá Y que Pues Te entiendo No No Pensé que de esta persona No 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 Pues sí No No te preocupes No No te preocupes No te preocupes Disculpame Sí, no No te preocupes Pues El miércoles Cumplimos No Yo no 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 lo he dejado de ver Que Lo Todavía lo sigo queriendo Y que Pues en un encuentro hace como Un mes Más de un mes Pues Pasaron cosas en una fiesta Y que a raíz de eso pues Salí embarazada Y tengo un mes De hecho Hoy no fui a la escuela Y que pues Me fui a hacer los estudios Y que Salieron positivos Ok, pero tienes que decírselo llorando Claro O sea, porque yo Yo no me imagino otro cuadro Porque te preguntaba eso Porque Lo que yo hubiera dicho es que Te sentiste mal Que fuiste al doctor Fuiste a hacerte unos análisis Y que estás embarazada En el supuesto caso Que él y tú Tú y él Y se iba a poner Oye, espérate Pues cómo Qué vamos a hacer Y ahí tú le dirías No, espérate Pero no es tuyo Es de Carlos Y ahí a ti vas con el chorro Ok Ok Pues Como no es tuyo nada Pero cómo no Entonces tienes que decirle eso Decirle Y sabes qué Mira, ya no aguanto más Estoy en mi casa Ha sido un fin de semana mal No puedo Este No me puedo concentrar Fíjate que pasó esto Me he sentido mal Las últimas semanas Hoy me fue a hacer unos análisis No fue a la escuela Y pues Ya no te puedo ver a la cara Y ya le dices Resulta que hace un mes Ok Y a Carlos Una fiesta Una pachanga Cámara manita Soquito loqui Pero para esto Tienes que escucharte Como arrepentida Como Primero no esperas Un embarazo Y segundo Lo traicionaste Exacto Pandita Ok Por eso tienes que Darle Una buena actuación Me parece Lista Marcamos Hola tesoritos Te saluda con mucho amor Su amiga Laura León Continúen aquí con nosotros En Panda Show Las bromas en el Panda Show Voy a bromear suavecito Movistar que usted marcó No está disponible No está disponible No está disponible No se encuentra fuera del área de servicio Mirna Lo tengo parado ¿Le podemos marcar a su casa?